Enorme cuna este valle, para mecer este río tan llorón y tan pequeño, llanto de recién nacido cobertor de lana, suave la nieve del valle frío. En guardo el carbón minero tiznó la cara del niño. Cuando pasó por Saldaña, otra vez estaba limpio. En Carrión le bautizaron, era hasta entonces morito, la ciudad le dio su nombre todo, eufonía y prestigio. De cantar tanto en Villoldo Ronco se quedó en Usillos, cuando atravesó Palencia era ya mozo garrido. Dieciocho puentes le peinan, anda lento y presumido. Por verle villas y aldeas se ponen en su camino. La torre de San Miguel quiere ser novia del río, y asomándose a mirarle tiembla de amor y de frío. Es burgués en los remansos, laborioso en los molinos, ladrón de frutas caídas en las huertas del obispo. Sueña un viaje largo el mar, traiciona sueño y destino. De Villamuriel el mosto le hace perder el sentido, lleva una vida turbia y un derrotero torcido. Por no ir a Valladolid, cosas del nacionalismo, se suicida junto a dueñas arrojándose en el río Pisuerga, labrador manso, competidor y enemigo. Nace y muere en la provincia, no hay otro más palentino, recen por él, un responso, los frailes de San Isidro.